¡Hola, estudiantes! ¿Cómo están hoy? El día de hoy va a ser una actividad muy divertida, pues vamos a ver una caricatura. Tenemos, recuerden, unas caricaturas que se llaman Richmond Cartoon y se las voy a dejar en Assignments. Les voy a asignar una que se llama The Underwater Playground. Es el área de juegos debajo del mar, debajo del agua. Es un video, una caricatura muy divertida que les va a gustar. Así que primero tienen que ver el video, watch the video. Lo ven las veces que quieran y van a realizar las actividades que vengan después de la flechita. Entonces le dan clic en Next Page. Hay actividades de Listening, de Escuchar, de Escribir, Writing, Reading, Leer, entre otras. Así que cada que vayan dando, contestando, les va a poder seguir a la siguiente actividad. Pueden ver el video las veces que quieran, si no se acuerdan. La primera actividad dice, Look at the picture, what are they doing? Listen and select the correct box. Entonces en la parte de Listening tienen que escuchar, dar clic en la bocinita para escuchar los audios y seleccionar la respuesta correcta. Yo voy a seleccionar una, la que sea, para que me deje avanzar. Bueno, la saqué mal porque no escuché el audio. Muy mal, teacher. Y así voy a ir escuchando audio por audio, seleccionando la respuesta. Y así hasta terminar son 12 actividades, pero muy divertidas y rápidas. Les va a gustar mucho estas caricaturas, van a ver, están muy simpáticas. Y son los personajes que vimos en las caricaturas de primero, ¿recuerdan? Bueno, eso sería todo por la actividad del día de hoy. Espero que les guste mucho ver sus caricaturas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.